La despedida del Xpocomic 2010, Guadalajara Mikko Ya todos están yendo, ya no más 2 players, pero ahora más de Nintendo Solamente 4 aparte, ¿no? Y ya, ya, todo el mundo se está yendo Todos querían que fueran las 11 de la noche Y aquí ya, despidiéndose y lo de las casas Yu-Gi-Oh! como que ya pasó de todo Y ya, sin modo, las casas yo he relajado Tranquilo, vámonos de aquí, porque ya, como dice mi padre Vámonos, que ya nos vieron, sí Anda, alguien dijo eso, pero... Aquí ya me voy, tranquilamente Todo en orden, todo en la siguiente orden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!